Sálvame del ruido Quiero decir que mi voz es el derrumbe de tu mar Y entiende, por favor, yo te lo pido Que sin tus manos este cuerpo está de mar Así que vuelve, cuando tú quieras vuelve Que yo esta guerra ya la perdí Y si es preciso te doy la luna y vuelve Para que entiendas que soy de ti Así que vuelve, cuando tú quieras vuelve Que yo esta guerra ya la perdí Y si es preciso te doy la luna y vuelve Para que entiendas que soy de ti Para que entiendas que soy de ti La luna y vuelve La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pregunta incontestable desde aquí Detesto en mí Esta lluvia que estremece silenciosa Este darle tus sonrisas cada cosa Que nunca mencionó Ay, de mí Regresando a los lugares que no habitan Por cantarle tanto tiempo a una sonrisa Que no vueles Detesto en mí El creer que como yo guardas mi nombre Que es derecho de distancia estar insomnio Procurando ir del mar Ay, de mí Regresando a los lugares que no habitan Por cantarle tanto tiempo a una sonrisa Quizás Que no vuelve Más Detesto en mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! A entender la distancia entre el agua y la miel, la distancia entre el agua y la miel, la distancia entre el agua y la miel. La luna se cubre mi alma ¿Por qué ya no vuelves más? Y el cielo se ha vuelto a sacar Que ya no te puedo enviar Milano sería olvidar 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 Luna sería olvidar La luna se cubre mi alma ¿Por qué ya no puedo amar? Sabré olvidar, porque el silencio no da opción cuando uno canta Y este dolor se ha de esfumar en mi garganta Sabré olvidar, sabré olvidar Aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes Pues sonreír es un remedio de valientes Sabré olvidar Y que te cante quien te quiera de verdad Y que te llore aquel que no te sepa más Y que te robe el corazón sin avisar Para que entiendas de milagros y del más Voy a escallar un par de días Alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería Abrazarme al horizonte y a olvidar Sabré olvidar ¡Suscríbete! 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 Para que entiendas de mi ladros y del mal Pues callar un par de días Alejarme de tu nombre, abandonar mi aquillería Abrazarme al horizonte y a olvidar Saber olvidar Saber olvidar Saber olvidar Saber olvidar Para mirar de frente entre minas de cristal Sueño que entre la gente no haya más que libertad Vivo invocando al viento y el olvido me hace mal Entre el rumor de estrellas es la luz la que vendrá Para salvar destinos y caminos hacia el mal Canto porque no puedo con las ganas de gritar Muero por cada muerto y en cada risa he de sanar Entre amarguras necias la alegría sabe a sal Vivo del viento desde el suspiro que vio hacia al mar Vivo el aliento de ver lo que en tus manos hace amar Vivo del viento desde el suspiro que vio hacia el mar Vivo del aliento de ver lo que en tus manos hace amar Quiero un día cualquiera Desprisas y argumentos De noches que me esperen Fresquitas y en silencio Quiero ser del tiempo Si acaso un eco hermoso Pasas la vida entera Mirándote a los ojos Quiero ser apenas Murmullo de tu boca A veces verso alegre Y a veces mariposa Quiero ser del miedo Rival en tu alma Y cuando caiga el alba Tu cuerpo estés primero Quiero ser del miedo Rival en tu alma Y cuando caiga el alba Decís Te es que te quiero Quis entre mis labios Guardarte cual secreto Cual brevísimo y discreto Afán de amar Supe que en tu risa La brisa era otra cosa Otra forma de nombrar Las mariposas Y todo mal Y todo mal está bien Y todo mal está bien Dentro de mis ojos La famosa vista Y a la nube Del misterio insoportable Que te cubre Son los que vayan Esperar algún indicio De que en ti algo se consuela Porque existo Y todo mal está bien 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 Dentro de mis ojos Y todo mal está bien Habita y a la nube Del misterio insoportable Que te cubre Son los que vayan Esperar algún indicio De que en ti algo se consuela Porque existo Yo sé que eres libre de irte Como también de quedarte Hasta que afinemos gestos Y olvidarnos del lenguaje Que baste con la mirada Para decir que te quiero Que baste con un suspiro Para descifrar tus miedos Quizás por eso te vas Quizás por eso regresas Por la nueva seriedad Insoportable que nos aterra Por eso este mantenerle Olvido a la soledad Pero es que cuando nos vamos Los dos volteamos atrás Y puede que eso sea cierto Y un día también me iré Que el amor no dura un siglo Y el río no corre al revés Y puede que se equivoquen Y el miedo nos juegue mal Y por ahorrarnos dolores El viento nos deje atrás Adiós 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 En este constante intento de huir para regresar Propongo mirarnos lento y hacer de la piel hogar Jugarnos al cielo abierto y rehacer nuestra idea del mar Volver a inventar el tiempo, dejar las armas en paz Dar sentido al movimiento de un paso que no va atrás Y puede que eso sea cierto y un día también me iré Que el amor no dura un siglo y el río no corre al revés Y puede que se equivoquen y el miedo nos cuide mal Y por horror nos dolores el viento nos deje atrás Y puede que eso sea cierto y un día también me iré Que el amor no dura un siglo y el río no corre al revés Y puede que se equivoquen y el miedo nos cuide mal Y por ahorrarnos dolores el viento nos deje atrás Y puede que se equivoquen y el viento nos deje atrás Y puede que se equivoquen y el viento nos deje atrás Y puede que se equivoquen y el viento nos deje atrás Y puede que se equivoquen y el viento nos deje atrás Y puede que se equivoquen y el viento nos deje atrás Y puede que se equivoquen y el viento nos deje atrás Y puede que se equivoquen y el viento nos deje atrás Y puede que se equivoquen y el viento nos deje atrás Y puede que se equivoquen y el viento nos deje atrás Y puede que se equivoquen y el viento nos deje atrás Y puede que se equivoquen y el viento nos deje atrás Y puede que se equivoquen y el viento nos deje atrás Tristeza 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 Pregunto Cuánto más Hay que esperar Para Que entiendas Que yo canto Por llorar Te pido Un suspiro Que me alivie El verbo amar Y Un beso Prudente Que me salve De extrañar Aquel Que ya No está Y Y tú Que no Te vas Te pido Una vez Más Tristeza De Déjame En paz Y nunca Me acuerdo Cuántos Besos Hay que dar Para Que el viento Se reviente Por bailar Si un día Si un día Yo dije Que el amor Me iba a salvar Tristeza Te pido No me No me cambies La verdad De aquel Que ya Me está Y tú Que no Te Al Te Te No me ves, no me ves Triste, sale, dejadme en paz Triste, sale, dejadme en paz Triste, sale, dejadme en paz Me diste un par de canciones y un libro de tu ciudad Me diste tres vueltas bailando y yo flotando sin pensar Me diste una nueva corriente, la ruta directa hacia el mar Llegaste con viento celeste a este sur de lento hablar Cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar Volteaste las caras sonriente y yo que no supe nadar Cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar Volteaste las caras sonriente y yo que no supe nadar Te fuiste marcando destino, la nueva inquietud por volar Por ir recorriendo caminos hasta volverte a encontrar Te fuiste cubriendo mi suerte, con viejas palabras de sal Que vivo en paz Que vivo en las pilas corrientes y yo que no supe nadar Cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar Volteaste las caras sonriente y yo que no supe nadar Ah, 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 ah Te fuiste cubriendo mi suerte con viejas palabras de sal Que viva en la piel la corriente si es que de un temporal Que viva en la piel la corriente 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 Luna celeste Girando sin mirar El viento silente de rojo azafrán De otoños nacidos carentes de mal Regresas tranquilo de azul y de azar Al ver que en tus ojos la gente sepa De un lado al otro sin irte a buscar Y guardas tranquilo tu afán de gritar Y enciendes cansado Tu pena luna Que viva en la piel la corriente Música Luna celeste Música Para abrir los ojos y verte Pero si un día tú me encuentras Y ahora piensas diferente Te guardo mi luz de mañana Mis ojos, mi amor Y mi amor Tengo dos besos pendientes Uno por cada mejilla Y un abismo de cristal Por cada herida Tengo el espacio carente Que ocuparía tu abrazo Si se nos diera el caso De vernos lejos de la gente Tengo la vida muy corta Y tú la mirada decente Y a mí no me importa pensarte Imposible de tenerte Pero si un día tú me encuentras Y ahora piensas diferente Te guardo un poquito de fe Para abrir los ojos y verte Pero si un día tú me encuentras Y ahora piensas diferente Te guardo mi luz de mañana Mis ojos, mi amor Y mi amor Y mi amor Y mi amor Te guardo mi luz de mañana Si él va a volver nadie lo supo Si había que creer ella no pudo Hizo de sus pies algún milagro Se fue, se fue Si había que ocultar algún pecado Si había que volver a lo sagrado Si el error fue amar sin ser amado Se fue, se fue ¿Quién la va a salvar? De esta soledad Si al parar de andar La inunda el mar La inunda el mar Dejo de soñar con ir al norte Piso de ese ascenso ideal del sur Quien trae en el pecho una tormenta No cambia su cruz ¿Quién la va a salvar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.